Señoras y señores, ¡arrunca! La sesión para que venga el cuadro del trap, en el centro largo, la pelota se va. Sí señor, se fue de la cancha, indica el juez. Simón Arias, por la banda derecha, este tiro libre para el cuadro del Tenaz, nos para el palpito. Jugada peligrosa, el centro de Arias. Y va el número 29, José Eranso, Siria, tras el niño de los Andes. El centro de Arias, todo a la cabeza, bien arriba la pelota, bueno el corte de Lucan Bondaca. Después tiene que estar muy replegado Cuidado, balón largo Balón largo de Kevin Leib Para toda la gente linda El pase de Mondaka Otra vez los centrales Escabullidos En la zona de ataque, viene el centro Muy bien David Pérez Corre para el cuadro del tránsito, la banda derecha La base de Simón Arias, todos arriba, viene el centro de Arias Bueno el corte de Nazareno Fernández Eliceo Miranda Balón largo de Miranda David Pérez El chico y Arso, el valor largo del chico Para que venga Castro en el área, Castro Llegó muy bien Largo balón de Barbosa A veces que llega Pérez, no te queda Muy bien Pérez en la salida Arias para servir este tiro libre para el cuadro del tránsito Viene el remate, le pegó Uno se impulsa más que nunca el día de hoy Uno Castro Castro por abajo No alcanzó a llegar El Ceboleana que metió la pierna Se arrastra, marca siempre Eso es lo que me refería El centro todavía, perciente peligro Poñetazo de Galvez Orellana, Sintana Deportes Yanes en campo antagonista Orellana, el centro por abajo Bueno el corte Va a venir el centro del chico y Arso Todo se arriba, busca los cabezazos La lucha, el gato Muy bien el despeje La venza el cuadro detrás Andi un bastante Perciente peligro La tiene el chico y Arso A ver qué es lo que hace el chiqui Entre dos quiere pasar Ollarso Toca la clarita Ollarso El centro de Ollarso Tiro libre para el cuadro En el depo Lucas Mondaca Balón área buscando Por arriba Víctor Galvez Por abajo el balón No fue bueno el paso A ver si llega el chico y Arso Sesión para Castro El remate de comandante Rebotó una pierna verde Sí señor Y tiene más poder Más encarador El Diablo Núñez Es lo que requiere el partido también El centro de Mondaca Por abajo en definitiva Cuidado esa pelota El despeje de la defensa El cuadro detrás Andi de los Andes El bicho Olivares Balón largo del bicho Va a buscar a la ofensiva El cuadro del tra La chilera Venga la chilera Va a venir el centro de Novoa La lucha en ofensiva En el cuadro del tra Arancibia El balón del bicho Olivares Buen remate del bicho Buscando el centro Muy bien Pérez Galdámez que gana Metos Está cantado el centro de Kevin Galdámez Por la banda derecha El centro de Galdámez Se ha vido la pelota Fuera sí señor Se viene Uribe Balón largo para que venga El Mati Pérez Para la pelota del cuadro del tra Por la banda izquierda Se la juega el Mati Pérez Va a sacar remate Palo Otra vez Uribe Todos arriba Buscando a Arancibia José Arancibia Se quiere ver el final Para el remate No le dio la línea de fondo El Mati Pérez Se le acabó la cancha Sí, sí, sí No, no, no Se viene el Mati Pérez Por la banda derecha El centro de Pérez Uribe Gustavo Que está Simón Arias El amague de Arias Apagón 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 de David Pérez Madre mía La recuperó Brian Núñez Entre tres quiere pasar Le ponían el cuerpo La marca Sáquenle atrás Cuando va a sacar Terminó Terminó el partido Deporte Núñez cero El cuadro de Transcendino De los Andes cero El cuadro de Transcendino El cuadro de Transcendino El cuadro de Transcendino El cuadro de Transcendino